No debemos de paralizarnos si además estamos llevando a cabo una estrategia para que no nos afecte el coronavirus o que nos afecte lo menos posible, sobre todo que no sufra la gente, que salvemos vidas. Todo eso lo tenemos contemplado y al mismo tiempo tenemos que evitar que haya alarmismo, amarillismo, porque hay gente muy irresponsable, sobre todo están muy molestos los que se dedicaban a robar y ahora ya no pueden. Los medios de información, no todos, desde luego, pero están enfurecidos porque se llevaban 20, 30 mil millones de pesos al año de publicidad, de subvención, lo que se llama coloquialmente el chayote. Y por eso no paran de infundir miedo, pero no debemos dejarnos engañar, tengan confianza. Ya ordené, como ustedes saben, que se adelanten los pagos de pensiones para los adultos mayores, que es la población más vulnerable, la que tenemos que cuidar más. Más de 8 millones de adultos mayores van a recibir 4 meses, desde un bimestre, dos, para que reciban ese dinero y estén en sus casas, no se expongan. Estoy tranquilo, hay gobernabilidad, tenemos reservas, muchísimo dinero, porque hemos administrado bien, porque hay finanzas públicas sanas, porque no hay corrupción, porque no hay gastos superfluos, innecesarios. Entonces vamos a salir adelante. No conviene adelantar vísperas, porque si no, nos desgastamos. El béisbol, cuando uno está en una práctica, se dice, guarda, 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 guarda. Es decir, si vas a tener un juego, no te desgastes. Entonces hay etapas. Estemos tranquilos. Les mando un abrazo. Ya vamos a despegar.